¿Qué pasa gordacos? No No hay carrera He venido pero que no hay carrera en este vídeo Este es un vídeo de entrenamiento He venido a Montjuic Vamos a hacer por aquí un rodaje, subimos al castillo Van a ser más o menos unos 200 positivos, así a ojo Y... No vengo solo No vengo solo Vengo con el compañero Me han engañado Te has apuntado bien Hoy ha tocado doblar Bueno, vamos Sí, porque esta mañana hemos hecho una carrerita ya Así que hoy doblamos A ver una carrera por la tarde de entreno Hay que preparar el veleta Vamos para arriba, aquí empezamos a ver lo que sale Bueno chavales, primeros 180 metros Vamos bien, eh 200 positivos De momento dos para arriba Seguimos, seguimos Venga, ahí vamos Pasito a pasito Bueno, gordaco, pues llevamos ya dos kilómetros y medio Unos 80 positivos más o menos Y ahora vamos a empezar a subir ¿Eh, cacho? Vamos Empieza la fiesta No estás al sol soñando Vamos Venga, que aquí viene un descansito Aquí hacemos un descansito ahora Recuperamos Caminando un poquito Para bajar pulsaciones Un vitamin well Y volvamos a arrancar Un vitamin well no, pero Un traquito de agua sí que podemos dar Ojo, eh Toma Un flash, flash Espera, aquí no sale Pilla Bebo, ¿sí? Pilla, pilla Sácalo Wow, qué grande Algo es algo, ¿no? Claro que hemos arrancado Ya hemos recuperado Un traquito de agua Y a seguir 15 segundos y arrancamos Ya está Si solo era un poco de lloriqueo Lo que tenía el cacho ¿O no? Claro, como siempre Si no llora no está contento Ahora, seguimos Ojo, que se viene el cacho Versión Todo terreno, eh Para el año que viene No os confiéis de mí, eh Ojo, ojo Junan Junan, que me veáis lento No, 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 no Entrena, Junan Que va por ti Aunque lo veáis lento No os va lento Disciplina Es porque hemos puesto La slow motion ¿Vale? En realidad vamos a cuatro Venga Día a día El trocito que más te gusta Vamos para arriba No me pares aquí, eh No me llores, eh No voy a conseguir No me llores, eh Hasta arriba no se para Por España Vamos Ay, mi madre El bicho A 5'10' Grande Grande Bueno chavales No llegas a cuatro kilómetros todavía 143 positivos Aquí típica fotito ¿No nos hacemos ahora, cacho? Sí Castillo de Montjuic Vamos a hacer una fotito y seguimos Venga, que seguimos Ahora vamos a dar la vuelta La vuelta al castillo Porque si no, es como si no hubiésemos coronado ¿Cómo te gusta esto, eh? Vaya vistas Ahora sí, el desnivel ya está hecho Ahora ya toca la parte fácil Bueno, quedan Quedarán a lo mejor unos 15 positivos Como muchos 15-20, no sé, algo así ¡Suscríbete! Y para los que queráis subir aquí Al castillo Y no queráis subir corriendo Como nosotros Pues ahí atrás tenéis el teleférico ¿Lo pilláis? Y subís suave, suave Buena, buena Vuelta al castillo hecha Y vamos para abajo Y lo que decía Toda esta peña viene del teleférico Nosotros bajamos en un cohete En teleférica Nunca digas De este agua no beberé Pues te pillan el desierto O te la bebé Estoy seguro Pero importante Encontrar una fuente Para recargar el agua Los geles Ahí sí ¿Cómo va el mío? Mi amigo Mi amigo Sí, Mati ¿Cómo cambia? Bajando, ¿eh? Bajando me gusta más Ya te digo Bueno, espectadores Aquí podéis apreciar todos El campo favorito del Simagol Hombre, pues Aquí está He pasado yo aquí Buenas tardes Viendo al español Sí que es verdad Sí Ah, claro ¿Eh? ¿No? Sí, sí Qué pesado jugar el Betis aquí Hombre, el Betis ha jugado Contra el español Las piernas le van solas ya No te de mérito No, que va No, ni un poco Para bajar hay que subir primero Más de 8 kilómetros ya Cacho, te va a salir hoy Un entreno de 10 kilómetros mínimo Bueno Muy bien, tío Muchas gracias, niño No, no, gracias a ti Que eres el que te lo estás currando Entre los dos, tío 10K completado Bueno, chavales Pues aquí llevamos ya 10 kilómetros El entreno de cacho Termina aquí Muy bien Entre la una cota pegada, tío Con 161 positivos Gracias, porque sin tu ayuda No hubiese sido posible Nada, nada Seguro que sí Lo que pasa es que la cabeza A veces, si vas solo Cuesta más Exacto Pero bueno Yo voy a seguir Y no sé A ver hasta dónde llego Vamos viéndolo Si lo veis por Maradona Paradlo Cacho Bueno, gracias, tío Gracias a ti, tío Gracias a ti, tío Gracias a ti por la compañía Que le ve la vuelta Venga, que vaya muy bien Hasta luego Seguimos Bueno, pues ya ha bajado Todo el paralelo Con su tráfico y todo Van 12 kilómetros Bueno, gordacos Pues hasta aquí he llegado No he llegado ni a 13 kilómetros Voy a aprovechar que aquí hay un bici Para parar aquí el entreno Porque cuando el estómago aprieta Las piernas se aflojan Así que hasta aquí el vídeo de hoy Chavales Suscribiros Y hasta el próximo vídeo Chao